...el ostracismo, murió en Chile. Y después tenés el asesinato de Urquiza, cuando las tropas de López Jordán, que había sido electo, lo mandan a detener en realidad al Palacio San José, pero bueno, la guardia de Urquiza, al ver que entraban hombres armados, se defendió, terminaron los tiros, sale Urquiza armado y también lo matan. Ahora, no se pudo cumplir el sueño de don Juan Manuel de Rosas que en Southampton, en su pequeño living, llamémoslo, tenía un asiento donde cada vez que venía alguien a visitarlo decía no, no, no se siente ahí, que ahí se va a sentar Urquiza. Bueno, no llegó Urquiza a nunca sentarse. Yo creo que Urquiza también se arrepintió un poco de su traición a Rosa. Y además, Urquiza... Bueno, hay testimonios en todas las cartas, en el libro de Relaciones después de Caseros de Mario César, de Gras entre Rosas y Urquiza. Es muy interesante, ahí está, figura todo. Urquiza también tuvo un crimen anterior, ¿no es cierto?, que es la muerte de Martiniano Chilabert. Martiniano Chilabert fue un verdadero héroe de nuestro país, que a veces unitario, pero ya muy obligado, se da cuenta que el patriotismo pasaba por Rosas y se ofrece como artillero para el ejército de Rosas. Luego participa en la batalla de caseros, que dice que hasta recuperan las balas que tiraban, corrían a ver si las podían recuperar porque ya se iban quedando sin municiones. Y cuando termina ya la batalla, ya se quedan sin municiones, quedan rodeados, prenden un cigarrillo junto a un cañón y se quedan esperando. Una chala. Sí, se quedó esperando justamente una chala, eran esos cigarrillos armados, esperando ser detenido. Y Urquiza, que le tenía en quina a Chilabert y a la familia de Chilabert, decide su fusilamiento, que es una situación muy desagradable porque lo quieren fusilar por la espalda, él se niega, lo lastiman con bayonetas, hasta que lo matan. En la batalla de caseros, como nos pasa a muchas de las familias viejas, como la tuya y la mía, yo estuve antepasados en los dos bandos. Y mi tatarabuelo, el doctor Lorenzo Lons, que era el que manejaba la única ambulancia médica de toda la batalla, él venía con la columna oriental del general César Díaz, la columna unitaria. Yo soy federal por mi madre, pero había unitarios en la parte de mi padre. Sin embargo, lo atiende a Chilabert antes del fusilamiento, que le entrega objetos personales para la familia. Es un recuerdo que tuvimos de Chilabert y siempre dijimos, bueno, eso lavaba un poco la sangre unitaria de la familia. Ese decía, no sé si es cierto, de que Urquiza lo manda a fusilar en el fondo por un problema de pollera, por un problema de celos. Era muy común. Bueno, Urquiza era notorio, más de 100 hijos, hay no sé cuántos descendientes bastardos. Hay muchísimos descendientes de Urquiza, incluso muchos son federales hoy. Él reconoció a todos. Había más de 100 hijos que tenía, no sé cuántas mujeres, pero parecía que era muy celoso de sus mujeres, de la misma manera de sus hijos, por eso le dio el nombre a todos. Y lo curioso se decía de que el hermano de Chilabert había tenido enamoramientos con alguna de estas niñas. Y parece que Urquiza se entera y fue una de las razones en la cual se confunde con... Confunde de al Chilabert. Se confunde hermano de Chilabert y el hermano de Fusilabert. Esa es una de las tantas historias que se cuentan. No.